No haya miedo, es importante que ustedes sepan cuáles son sus derechos y aquí se los vamos a informar. ¿Qué hago si ICE viene a buscarme a mi casa? Pues les decimos, no están obligados a abrir a menos de que estas personas tengan una orden judicial a su nombre. Pueden guardar silencio y solo pueden pedir hablar con su abogado. También pueden pedir que les deslicen los documentos por debajo de la puerta. No abras la puerta, no firmes nada hasta hablar con tu abogado. Tienes derecho a una llamada telefónica y también te enlisto un plan B para que un amigo o familiar se encargue de tus bienes y también busque ayuda legal para ti. Importantísimo conocer los derechos.